¿Cuál fue la época en la que más gente se fue del país? Lo que se encontró para que la gente se quede en Uruguay, porque el teletrabajo, entre las tantas cosas buenas que tiene, es que le permite que a la gente se quede trabajando de su país, o de su ciudad, o de su pueblo. Si tiene acceso a internet, yo no me tengo que ir a la gran ciudad, en este caso, no sé, ir a Bogotá, a Medellín, a Cali, yo me puedo quedar en mi pueblo trabajando, si es que yo me quiero quedar en mi pueblo. Si yo me quiero ir por otra cosa, es otra asunto. Pero una de las cosas que encontramos con el teletrabajo en ese 2002, era una forma de frenar la migración, de que los uruguayos no se vayan. Entonces, se propuso la venta de productos y de servicios a través de internet. Surge el teletrabajo autónomo, que es un poco lo que vamos a conversar hoy, que estaremos conversando en la tarde con la viceministra, y también mañana a 10 y cuarto. Desarrollamos una metodología, porque estaba bárbaro el discurso de decir, bueno, vamos a teletrabajar, pero la pregunta siguiente era, bueno, ¿cómo teletrabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Qué metodología emplear? Entonces, allí creamos una metodología, que mañana se les voy a comentar un poco mejor, que se llama POSTEC. Que es lo que era, de alguna manera, un camino para iniciarse, que ahora vamos a ver algunas cosas, y para empezar a teletrabajar. Y comenzamos con la capacitación, la capacitación es esencial en lo que tiene que ver, bueno, es esencial en general y todo, ¿no? Pero en este tema de tecnología, de la información, y en el que el trabajo es fundamental. Venía gente, empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer conferencias en el 2002, conferencias como esta. Después en el 2006, 2007 empezamos a hacer talleres, nos ponemos 40, 50, 100, 200 personas, y empezamos a ir al interior del país. Fuimos a todos los departamentos de Uruguay, en Uruguay son 19 departamentos, fuimos los de 19, fuimos a 37 localidades. Fuimos a pueblitos que habían 400 personas. Y en todos los lugares fuimos explicando que era el teletrabajo, que se podía hacer, que era posible, que estaban los medios dados, estaba el correo para los que querían vender productos, estaban los bancos, una sucursal de banco estatal, o estaba en un pueblo cercano para cobrar el dinero que les llegaba por la venta del producto, por la venta del servicio. En definitiva, esa fue la tarea que empezamos a hacer con Netgate. Y encontramos en el teletrabajo autónomo la oportunidad para que las personas puedan vivir acá, trabajar allá, ganar allá, y gastar acá. Esa frase que surgió en una conferencia que se hizo en el 2002, después fue un poco la insignia nuestra, y veo con mucho agrado que acá en Colombia también la han tomado. Pero realmente creemos que uno puede vivir acá, sea en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Manizales, donde quieran, trabajar allá, trabajar a través de Internet, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, donde sea, ganar allá, porque nos van a pagar como si estuviéramos allá, van a valorizar nuestro trabajo como si estuviéramos allá, y en definitiva, gastar acá, porque esa plata que viene por el teletrabajo, es plata que gastamos pagando el agua, la luz, el teléfono, no sé cómo es sin la cara, nafta, la benzina, no sé, el colegio, la escuela, en fin, es plata que queda en Colombia, que se trae de otros lugares. Este modelo, para darle una cifra contundente, y para que vean cómo impactó en Uruguay, llegó a desembolsar 500 millones de dólares, ahora son más, ¿no? Pero más o menos para el año 2007, para hacer una idea, entraba en Uruguay por teletrabajo, por gente que vendía productos y servicios al exterior, 500 millones de dólares. Pasó a ser la sexta actividad económica más importante del Uruguay. Estaba, bueno, la ganadería, que es lo que más nos conocen, vender vacas, ovejas, plantar papas, boñatos, no sé cómo dicen acá, camotes, no sé cómo se llama. Y, bueno, después venía minoritariamente el turismo y alguna más, pero el teletrabajo se quedó en la sexta ubicación y le hacía ingresar dinero al país. Le hacía ingresar, por esos años, insisto, ahora le hacía ingresar más, pero eso lo vamos a ver más tarde, por esos años ya le hacía ingresar alrededor de 500 millones de dólares a nuestro país. Y, bueno, ¿y cómo empezar? Que la gente nos preguntaba, ¿cómo puedo empezar para teletrabajar? En definitiva, ahora, porque esto vamos a tratar de traerlo a lo que es ahora, porque ahora hay mucha más facilidad, inclusive de lo que era en el 2002 o en el 2006, cuando empezamos nosotros, con una computadora o con un dispositivo de acceso a Internet lo puedo hacer, con un smartphone, con una tablet, con cualquier laptop, lo puedo hacer perfectamente. Aparte, cada vez es más sencillo. Es decir, esta charla, si nos la damos en el 2014, en el 2015, va a ser cada vez más fácil, es prácticamente ya un juego, teletrabajar. Es decir, hay toda una corriente de la gamificación, que ustedes están enterados, que se está aplicando mucho en los sitios web, y hoy prácticamente trabajar por Internet es como si fuera un juego, tiene esa dinámica, esa sencillez, y es como si estuviéramos jugando, estamos en realidad generando recursos, vendiendo productos o servicios. Y después lo que empezamos a capacitar, y que era el primer punto de todas las charlas que damos, era la actitud. Eso es fundamental, y sigue siendo cuando damos charlas, tanto en Chile, en Uruguay, en Argentina, que nos han invitado en otros países, antes de hablar de tecnología, hay que hablar de actitud. Porque nosotros veíamos que había mucha gente joven, yo soy una persona joven, me considero joven, pero 18, 16 años, 22, que tenían los conocimientos tecnológicos, es decir, sabían manejar, capaz que Mercado Libre, o Guru, o Freelancer, o Facebook, o lo que sea, pero no encontraban la actitud, no entendían que con eso podían generar dinero. Es decir, lo usaban para comunicarse con amigos, con familiares, la computadora, para bajar música, para ver películas, pero no entendían que era dar un paso más, o medio peso más, y ese tiempo que destinaban a eso, que está bárbaro, que nadie dice que no, pero que ese tiempo lo podían destinar también a generar dinero y a traer plata. Entonces, de esa manera, encontramos que va por la actitud. La mayoría de los talleres y charlas que damos nosotros, el promedio de gente va de 25 años en adelante. Y ha venido gente hasta de 60, 70 años, a aprender, porque tienen la actitud. Es gente que realmente quiere trabajar. Yo no digo que los jóvenes no quieran trabajar, pero hace los jóvenes, tienen los conocimientos tecnológicos, pero les falta esta pata de actitud que es fundamental. Yo siempre le digo que en tecnología todo se aprende, y que insisto, cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil aprender a utilizar un sitio, son muy prácticos. Y cuando hablamos de actitud, hablamos de ser sagaz, de estar con los ojos abiertos. Ustedes culpen, Messi, yo a veces utilizo alguna expresión que es más uruguayo, más rioplatense. Pero bueno, en definitiva, estar con los ojos abiertos, estar atento por dónde va el mercado, qué es lo que se está vendiendo, qué se vende más, en qué lugares puedo comprar barato para vender más caro. Hoy hay herramientas que ya existen hace varios años, como Google Shopping, o Define.com, o Kelco.com, que me permiten saber esta computadora, en qué país la puedo comprar barata, y en qué otro país la puedo vender más cara. Existe lo que se llama dropshipping, a nivel de productos. Que yo publico un producto que no lo tengo, no lo tengo en stock. Lo tiene mi proveedor. Yo cuando lo vendo, lo compro y lo envío. Eso existe desde hace muchos años y se hace. Y es una forma de empezar a teletrabajar, al menos con la venta de productos, sin tener que invertir dinero. Bueno, adaptarse a todo lo que son los cambios, lo que es la tecnología. Muchas veces la gente rechaza lo que es la innovación, la tecnología. Sin embargo, es parte del poder teletrabajar. Ser competitivos. Estamos compitiendo con el mundo. No estamos compitiendo con un colega colombiano, o con un venezolano, o con un argentino. Estamos compitiendo con gente de todo el mundo. Y gente que hace las cosas muy bien y cobra barato, porque en su país le da para vivir con esa plata. Gente que está en la India, que está en Pakistán, que está en algunos países, inclusive en América del Sur, que puede cobrar barato, pero no por mala fe o por mala gana. Sino porque realmente con esa plata le da para vivir. Y considera que con esa plata está satisfecha por haber entregado su servicio, su producto. Entonces tenemos que ser competitivos, con gente de todo el mundo. Ni que hablar de ser responsables. Si yo vendo un producto, tiene que llegar en 15 días. Es decir, mi presencia, mi currículum está en juego permanentemente. Y ser perseverantes. Insistir, probar, no desanimarse. No sé cómo es acá en Colombia, pero por lo menos en el Río de la Plata nos bajoneamos, muchas veces renunciamos muy rápido. Acá hay que probar, insistir, volver a registrarse, volver a publicar, en fin. Es muy probable que la primera vez que quiera vender un producto, un servicio por internet, no logre venderlo. Y no por eso me voy a frustrar. Tengo que seguir intentando, seguir probando, asumir que me equivoqué, buscar quiénes son los referentes, en fin. Estar permanentemente buscando información sobre ese producto o servicio que quiero ofrecer. Y bueno, en productos. ¿Dónde puedo conseguir productos para vender? Mercado Libre y el sitio ebay.com tienen un eslogan que es similar y que es cierto. Yo puedo empezar vendiendo cosas que tengo en casa que no le doy valor. Son objetos viejos, libros, regalos que no usé, ropa que me queda chica, que está en buen estado. Empiezo vendiendo eso y empiezo así a conocer el sistema. Empiezo a teletrabajar de esa manera. O con servicios. Si yo aprendí inglés, yo sé inglés, yo sé portugués, más allá que no tenga un título de traductor público, pero yo entiendo que domino el idioma, yo puedo hacer traducciones. No van a ser traducciones oficiales ni legales. Pero sí puedo traducir un mail, sí puedo traducir la descripción de un producto. Hay gente que va a necesitar un freelancer, un teletrabajador, que haga una descripción que está en español que se la pasa el inglés. Y para eso no hay que tener un traductor diplomado, sino una persona que sepa hablar inglés, alemán, en fin. Diseño gráfico es lo mismo. Hay gente que es muy buena en diseño gráfico, que fue autodidacta, que aprendió utilizando los programas de diseño, preguntó a amigos, que leyó en foros, programación, etc. Muchas veces no le van a pedir el título. Es decir, no va a ir tanto por el lado del currículum vitae, sino que va a ir por otros lugares que vamos a ver ahora. Pero bueno, en productos, buscar en mi casa, en remates, en ventas de garage, en fabricar. Yo si soy fabricar productos, si soy carpintero, si soy artesano, si tengo algún hobby, me gusta fabricar aviones a escala, trenes a escala, etc. Y bueno, después en internet. Esto que les decía drop shopping. Hay facilidad de comprar productos en China a un precio muy barato, con free shipping, es decir, con envío gratuito. Yo los puedo comprar y los puedo vender. Los puedo publicar sin tenerlos aún. Y cuando me los compran, los puedo ir a comprar en el sitio. Es una práctica que es legal y que se hace. Que es esto que les comentaba del drop shipping. En fin. Y bueno, servicios, los que hablaba recién. Traducciones, diseño, ilustraciones, redacciones, asesoramiento, programación, etc. Se calcula que hay alrededor de 3.000 servicios que se pueden ofrecer por internet. Imagínense, la mayoría de los servicios que ustedes están pensando es posible que se puedan hacer por internet. Inclusive servicios, que en su momento se decía que no se podían hacer, hoy se están haciendo, como la telemedicina. En lo previo, que un médico tratando de ir a distancia podía tener dificultades, porque es mucho más deseable que el médico esté presente. Sin embargo, existe la telemedicina. Existe gente que hace sesiones de psicología por Skype, gente que hace sesiones de coaching por Skype. Eso es posible y existe. Ustedes piensen en aquellos lugares, y yo insisto mucho en esto porque lo vi, porque viajé por todo el Uruguay y por alguna parte de Chile, en aquellas comunidades, en aquellos lugares que no hay ni tiendas para comprar, ni grandes malls, ni grandes shoppings, ni tantos profesionales, no hay abogados, no hay escribano, no hay psicólogo, no hay diseñadores, no hay traductores. Internet es un bastión importante para poder proveerse de esos servicios y de esos productos. Y para esa gente que también fabrica cosas y que es profesional o que es idónea, es un gran canal para poder ofrecer sus servicios o sus productos. Hay que tener algunas habilidades básicas. Tener un conocimiento mínimo de fotografía, por lo menos darse maña o entender un poco o tratar de leer algo en internet para sacar buenas fotos. Eso es importante para poder vender un producto. Ser bueno redactando. Ustedes están vendiendo. Hay que tratar de pulir las técnicas de redacción para hacer un aviso que a la gente le interese. Y luego técnicas de ventas. Son algunas de las habilidades que son importantes que tengan presente. Bueno, ¿dónde publicar los productos? Mercadolibre.com es una buena opción. Nosotros no tenemos ningún acuerdo comercial con Mercadolibre, ni mucho menos. Lo que nos quita que es un referente al sector, de que la gente que vende productos por internet vende generalmente por Mercadolibre, por eBay, por eCraditor, por un montón de sitios. Fíjense, Mercadolibre tiene 86 millones de usuarios. Yo publico un producto en Mercadolibre, lo puedo publicar después en cada uno de los países, y estoy llegando a 86 millones de personas. No hay ningún shopping center o mall o centro comercial, no sé cómo lo llaman, que lleguen a 86 millones de personas. Yo tengo esa posibilidad de un producto publicarlo ahí, y obviamente que no lo van a dar los 86, pero existe la probabilidad de que haya muchas compras. Fíjense en el caso de eBay. eBay es el que inventó este modelo de negocio, que apareció en el año 95, el 4 de agosto de 1995. Un señor pensó que en internet estaba bueno que haya un sitio en el cual la gente pueda vender y comprar cosas. Entonces creó eBay, y hoy tiene más de 200 millones de usuarios. Publicar un producto en eBay significa que puede haber hasta 200 millones de personas que me pueden comprar. Tiene mucho más sentido que abrir una tienda física hoy. Publicar algo en eBay. Bueno, y esto es para los que venden servicios, los traductores, los fotógrafos, los periodistas, los locutores, los diseñadores, los programadores. En fin, trabajo freelance, que es un sitio argentino, tiene 144.000 usuarios. Y acá hay una gran diferencia entre los productos y los servicios, que solo se rompe en una excepción. Yo el producto lo publico y espero que alguien me haga una oferta y que me compre el producto. Yo en el servicio voy a presentarme a gente que ya está demandando el servicio. Es decir, ya hay gente que necesita contratar un fotógrafo, un profesor, un asesor, un escribano, en fin, lo que sea. Ya está el trabajo ahí. Lo que hay que hacer es postularse y competir con los demás y de esa manera tratar de lograr esas licitaciones que están abiertas. Bueno, y canal guru.com. Guru.com junto a freelancer.com es de los grandes referentes a nivel mundial de la venta de servicios. Acá lo mismo. Hay casi un millón de usuarios que están ofreciendo servicios y que están necesitando que alguien cumpla con los servicios que requiere su empresa, su emprendimiento. Ahora voy a meterme en algo que ya hablé la vez anterior o hace unos minutos atrás, que es sobre el currículum digitale. Que es algo que no es menor. El currículum digitale, ustedes lo pueden conocer en internet como feedback, puntaje, calificación, dependiendo del sitio. Pero de alguna manera es construir una reputación digital que es fundamental. A nosotros no nos van a comprar un producto, un servicio, porque somos flacos, altos, bajos, somos de Bogotá, somos de Medellín, sino que nos van a comprar un producto, un servicio por el historial que esté creado de las transacciones que yo haya hecho. Eso es lo que va a mirar la gente y es lo que va a valorar. Y esto es lo que hay que construir. Miren, por ejemplo. Este es el caso en Mercado Libre, ¿no? Acá este señor o esta señora tiene 214 puntos. 99% positivo, 1% neutral. Esto es lo que importa. Esta persona es confiable y a esta persona le van a comprar. No importa si es gordo, si es bajo, si está en silla de ruedas, si juega bien al fútbol, si está en Medellín o en Bogotá. Eso no importa. Lo que importa es que cuando quien nos va a comprar o quien nos va a contratar por un servicio, va a ver el currículum digital y va a decir, esta persona es confiable. Entonces le voy a comprar. Eso cambia las reglas de lo que es el comercio en el mundo físico. Yo voy a una tienda y no sé si esa tienda es confiable o no. Ahora existen las redes sociales, existe Twitter, existe un montón de formas de chequear de los sitios presenciales qué tal son. Pero nunca ningún sitio va a tener a disposición inmediata a ver si este tipo es confiable o no. Esto es en servicios. Esta es una empresa que como se pueden ver se dedica a lo que es redes sociales, SEO y otras cosas. Esto es un perfil en guru.com. Cuando me van a contratar a mí, yo tengo una página web. Bueno, yo necesito a alguien que me haga el SEO, ¿verdad? Que me lo optimice para los buscadores. Entonces veo, empiezo a buscar y encuentro esto, microtecnologías. Yo lo que sé es que tiene cinco estrellas, es decir, que todas las cosas que han ofrecido y que les han contratado han salido bien, que han facturado 96 mil dólares en lo que va del año y que ellos cobran un presupuesto mínimo de 50 dólares a 10 dólares la hora. Es decir, que los trabajos van de cinco horas en adelante, trabajos más chicos por el momento a ellos no les interesa. Y esto es lo que va a ver la gente que nos quiere contratar. Después no importa más nada si son de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Pakistán, da lo mismo. El tema es que esta gente es confiable y que es sumamente transparente de todo. Acá veo, puedo calcular cuántos trabajos han hecho, cuánto cobran la hora, en fin. Y después hay como un pasaje, hay como un pasaje del teletrabajo autónomo, del ser teletrabajador y tener mi usuario en Mercado Libre o mi usuario en Gurú. En definitiva, a ser un personal e-commerce, a emprender de una manera más formal si se quiere. Yo el otro día veía en Chile, ayer, y pregunté acá cuando llegué a Colombia si acá existía. En Chile hoy existe la facilidad de que yo puedo hacer todo el proceso de la creación de la empresa por internet. Entonces, y el dato curioso era, bueno, creo que en lo que va del 2013 se habían creado 52.000 empresas y que el día que se creaban más empresas eran los sábados. Tal vez porque la gente tiene más libre y entre semana tiene que hacer otras cosas y no puede ir a hacer los trámites comunes. Y que muchas empresas evidentemente eran emprendimientos que habían nacido en internet, es decir, que habían nacido de manera personal, de una persona que vendía productos o servicios y que se había transformado ya en algo un poco más formal. Pero bueno, siempre hay que mejorar. Ahora que conocemos el negocio, conocemos los canales, los sitios, que tenemos algunas ideas, empiezo a desarrollar una identidad propia para que la gente me conozca, tercerizar procesos, buscar precios mayoristas, contratar personal, mejorar la logística, crear la tienda virtual. Y esto es importante porque hay un mito que piensa mucha gente que, bueno, yo quiero vender internet y me voy a crear mi página. Y está todo bien con que te crees tu página, pero la gente no va a llegar tan fácilmente porque hay que posicionarla, hay que pagar anuncios en Google o en Facebook. Lo mejor para empezar es publicar en los sitios que ya están, que ya son conocidos, Mercado Libre, eBay, Guru, Freelancer y un montón más. Y después, el último paso es crear la tienda online porque aparte de una cosa que es cierta, yo en mi tienda online no voy a poner calificaciones. Tengo que ser sumamente honesto que hay algunos casos que sucede, pero si alguien me compra a mí y por alguna cosa no sale bien, yo no voy a dejar que me empiecen a calificar negativo. Es decir, no va a ser en definitiva tan transparente como pasa con otros sitios. Pero la tienda online es algo que llega en algún momento y que hay que asumirlo y tenerlo e ir preparándolo. Y hay herramientas que son gratuitas para tener tiendas online. Los gestores de contenido, por ejemplo, como WordPress, como Joomla, como Mambo, como Drupal, como, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. Tienen posibilidades, tienen plugins, tienen cosas que yo puedo, inclusive gratis, como GiyoShop, en el caso de WordPress, instalar y montar mi tienda online. Puedo hacer social commerce, que es algo que no nos da el tiempo para tocar en profundidad, que es vender en las redes sociales, principalmente en Facebook, con el sitio, lo digo a lo bruto, como hablamos en Uruguay, storeya.com. Storeya.com es un sitio, porque aparte está en español, en inglés. Es un sitio en el cual yo puedo crear una plataforma para vender en Facebook, vender a mis contactos, en fin, vender a la gente en general. Después viene, está todo lo que es el móvil commerce, que es vender a través de las aplicaciones por internet. En fin, bueno, acá ven algunos plugins que les comentaban para hacer e-commerce. Bueno, magento, que es de los más utilizados, evidentemente. Bueno, las pasarelas de pago, que es otro tema que está solucionado también. A mí me pueden comprar productos y me pueden pagar contra una cuenta PayPal. Me pueden pagar de otras maneras, me puede hacer un giro por Western Union, me pueden pagar en efectivos y voy hasta la casa de la persona. Hay muchas formas, pero hoy es posible, entonces, también con PayPal, nos allana en el camino, nos facilitan las cosas. G2S, para transaccionar tarjetas de crédito, es un sitio búlgaro que es muy seguro, que funciona muy bien. Nos cobran solo una comisión. Bueno, Skrill, o Money Bookers, se llama Skrill Money Bookers, es un sitio competencia de PayPal, muy conocido, más utilizado en el mundo de las apuestas, pero sumamente interesante de tener en cuenta. En fin. Y bueno, por último, y como les comenté al principio, la capacitación es esencial. El teletrabajo es un negocio que hay que estar permanentemente capacitado, hay que estar permanentemente leyendo los sitios, qué sucede, cuáles son las tendencias, qué se vende, qué se deja de vender. Estudiar la competencia, investigar nuevas plataformas y tendencias, cursos online o presenciales, eventos, como este, de comercio electrónico, de teletrabajo, de social media, etcétera. Es una capacitación permanente, tengo que estar todos los días, estar en una cuenta en Twitter, seguir a los que hay que seguir, que son interesantes, que nos dan la información, que nos dan piques, tips, trucos, en fin. Lo tengo que tener una actitud muy, muy proactiva. Así que bueno, muchas gracias. Agradecerle también a la gente que nos invitó, a Diana, a Adriana, a Juan, a todos los que nos están ayudando. Esta charla originalmente le iba a dar a Aguero Lamé, que es el director de Pistele, él por un tema de salud no pudo estar, me pidió que viniera. Y bueno, espero que haya sido útil. Yo al principio les dejé por ahí mi dirección de email y mi cuenta en Twitter. Igual yo me voy a quedar un poco más y mañana tenemos otro evento a las 10 y cuarto, si quieren profundizar. Ahí está mi dirección de email, no sé si se llega a ver, por allá está mi cuenta de Twitter. Estoy a las órdenes, no les voy a cobrar nada, pregunten, en los que los pueda ayudar, los voy a ayudar. Ya he trabajado con alguna gente en Colombia y que le ha ido bien, gente que realmente ha empezado con muy poco, con poco conocimiento, con pocos recursos y la pasión de tratar de mejorar, de avanzar, lo ha llevado a ser teletrabajadores exitosos. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias.